Mi gente, y yo hoy me he trasladado hacia República Dominicana, sí señor. Una tradición muy dominicana es la pelea de gallos, pero el gallo también significa como protección, es como un símbolo así de nuestra cultura, de nuestros campos, de nuestras raíces. Y hoy está conmigo mi amigo, mi primo, el pintor famoso dominicano Juan Carlos Sosa. Bienvenido a su programa, Juan Carlos. Muchas gracias Jackie por invitarme a tu programa, ya que me ha gustado mucho cada vez que tú me invitas a venir aquí, me siento como en mi casa. Sobre todo como que se relaja, ¿verdad? Exactamente, no, y que estamos entre en familia. Se relaja, y estamos entre en familia. Pero yo estoy muy orgullosa de tener como primo, como amigo, a una persona con mucho talento. Pero hoy vamos a hablar de gallos. Usted hace unos cuadros espectaculares, bellísimos, pero le encargaron gallos. Hábleme un poquito de cómo usted se siente haciéndole estas pinturas lindas de gallos. Nosotros tenemos una exposición, un muchacho que se llama Nicolás, él tiene una bodega que se llama La Minita. Él me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Vamos a hacer una exposición de gallos, que aquí hay muchos galleros. Y nosotros, como no podemos jugar gallos aquí en Nueva York, pero tú lo presentas y hacemos una exposición. Yo le dije, ah, bueno, perfecto. Entonces, me mandaron a pintar 20 obras de arte de gallos. Entonces, yo se lo mostré a él, le gustaron mucho. ¿Para ponerla dónde? El Comisionado Dominicano de la Cultura va a ser en noviembre. La fecha no la tengo todavía, pero sí la exposición va con la ayuda de Dios. Con los gallos. Con los gallitos. Háblenme un poquito de esa tradición dominicana, porque sabemos que hay muchos galleros aquí que están felices de tener un gallito como este en su pared. Yo cuando pinto un gallo y voy por la calle, de 10 gente me saluda, 9 son galleros, porque tienen la tradición dominicana, tanto como la pelota, pero son más galleros, porque como es más prohibido aquí en Nueva York, no pueden jugarlo, pero sí llevan eso en la sangre de ser galleros. Y es una tradición muy popular, tanto en Puerto Rico, en San Domingo, en Colombia. Y ellos me invitaron para esa exposición y yo les dije que sí, que yo estaba de acuerdo y les han gustado mucho las obras. Vemos diferentes tipos de gallos aquí. Por los colores, por los, ¿cuál es la diferencia entre estos gallos? Ellos hay galleros que les gustan los gallos, yo no soy gallero, yo soy pintor, pero ya yo le he oído hablando a ellos de los gallinos, del rojo, del canelo, del pinto. Entonces yo mismo ya, yo no juego gallo, pero me está gustando, ya me está gustando como si yo estuviera dentro de ellos introducido porque estoy pintando gallo y para tú pintar un gallo tiene que ser exactamente lo que a ellos les guste, porque ellos saben de gallo, yo no sé de gallo, pero lo pinto original. Y entonces ahí es que estamos haciendo lo mejor que se puede para presentárselo a ellos. Bueno, yo sé que usted aparte de eso tiene unos bodegones, tenemos aquí un cuadro bellísimo suyo colonial que nos ha traído hoy, quiero aprovechar y darle las gracias que lo vamos a estar recibiendo en nuestro programa, un cuadro bellísimo, muchísimas gracias. O sea, todos los cuadros que tenemos aquí en el show son del pintor Juan Carlos Sosa. Juan, ¿dónde se pueden comunicar con usted? Se pueden comunicar en el teléfono 347-867-1946 o el 922 de Barreto Street, eso es en Elbron. En Elbron. Y si alguien quiere una foto, quiere algo especial, algo también lo puedo tener con usted. Me pueden mandar un texto a mi teléfono o me pueden por Facebook o me pueden por WhatsApp y ahí se comunican conmigo y ahí nos comunicamos y se hace... Y a usted le pinta lo que le guste. Lo que le guste a ellos. Lo que le guste, así mismo. Bueno, de verdad me encantan estos gallitos, me encantan porque me recuerdan como el campo es como fresco, así que de verdad yo los felicito, yo sé que va a tener esa obra mucho éxito, igual como que todas las que le mandan en Europa hay muchas obras suyas. En Europa yo tengo más de 500 obras de arte en toda Europa y en República Dominicana y se diga, aquí en Nueva York ahora mismo estamos cruzando por encima de las 3.000 obras aquí en Nueva York. Ya yo he hecho cuatro posiciones y con esta que viene van a ser cinco posiciones aquí en los Estados Unidos. O sea, un talento dominicano. Juan Carlos, muchísimos éxitos. Estos gallitos están bellísimos, así es que con este gallito, así ese saborcito dominicano los despedimos a Juan Carlos y ustedes quédense porque tenemos mucho más en el show de Jackie.